Que nos cumpla feliz, que nos cumpla amor Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz ¡Que los juntas feliz! ¡Que los juntas con vos! ¡Que los juntas feliz! 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 Feliz, 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 que nos cumpla, feliz, que nos cumpla, Rodolfo, que nos cumpla, feliz. ¡Un aplauso muy fuerte! Bueno, se vienen las palabras de Rodolfo a la conversa. ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! Se hace difícil y gracias, yo lo veo así, el carnaval para mí es saludable. Todo lo que me ha golpeado y lo vuelvo curando gracias al carnaval. Así que todos aquellos que hablan y disfrutan el carnaval se los aconsejo, me juro aquí. ¡Te queremos! ¡Vamos! La decisión de dirigir la comparsa para mí fue un momento difícil. Porque hace años que nos dirigían la comparsa y estábamos en una situación complicada. Gracias al equipo y estoy recontra agradecido al equipo de trabajo porque eso es lo que hacemos hoy. Somos un equipo conjunto que todos lo tomamos en decisiones conjuntos. Yo no soy el único director acá, somos todos. Y por eso les digo a todos los integrantes, por favor, respeten. Y se pongan las pilas porque el esfuerzo nos ve muy grande. Y tanto de nosotros como de la Comisión Directiva, que también nos dio todo el apoyo para poder lograr la comparsa que hoy tenemos. Así que a disfrutarlo. Déjale digo, este carnaval es un carnaval. Así que... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Baja, baja, baja! ¡A su dinero! ¡A su dinero! ¡A su dinero! ¡Canece toda la vida! ¡A su dinero! 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 de acabar toda la vida Azul y Nero yo soy de alegría Azul y Nero yo soy Azul y Nero yo soy de alegría Azul y Nero de acabar toda la vida Azul y Nero yo soy de alegría Azul y Nero Azul y Nero Azul y Nero yo soy ¡El aplauso! A ver si es bonito que es así Manos arriba, manos arriba Buenas noches, bienvenidos Una ciudad Un carnaval Y la alegría Y la fuerza de cama Una ciudad Su carnaval Y la alegría Y la fuerza de cama ¡Ey, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah E, oh, eh, oh, eh, oh, ah, 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 ah Su carnaval, mi bandería y la fuerza de que amanece. ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah! ¡Eh, oh, eh, oh, ah! ¡Eh, oh, eh, oh, ah! ¡Eh, oh, eh, oh, ah! ¡Oh, ah, oh, ah! ¡Eh, oh, ah, ah! ¡Eh, oh, ah! ¡Carnaval! ¡Carnaval!